¿Listos? Uno, dos y... ¿Digo? Sí La pista estaba repleta Tiro de arranque se oía Calopando como el viento Aquel canelo corría Y así había vuelto famoso Mucha gente lo decía Fernández era su dueño Y el canelo era su orgullo Pero una gente tramposa Quería llevarse lo suyo Prometiéndole más fama Al caballo número uno Las grandes pistas lo esperan Prometían mucho dinero Fernández tú les creyó Ya conocí aquellos juegos Y por eso en un descuido Le robaron al canelo Ya se llevan al canelo Decía la voz La de ardidos Se acabó la mina de oro Fernández está vencido Pero nadie imaginaba Que ella tenía otro potrillo No es un potrillo cualquiera Sabe llevar la montura Sabe llevar la montura Gracias por ver sobre espinas, sobre de mi vida, sobre de mi vida, hasta el dolor, que me interesa. Me interesa. Me interesa. Me interesa. Yo no sé. Me interesa. 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 Para discutir. Te has convertido. Más... 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 Grande amor. Más grande amor. Más grande amor. Más grande amor. Cuido en mi más grande amor. Te has convertido en... Es que ahí se no lo puede lograr. Te has convertido en mi más grande amor Te has convertido en mi más grande amor Desde que te conocí Te has vuelto parte de mí Vives en mis pensamientos Lo que pasa es que en esa parte Hay otra parte también que este güey me decía Y yo estoy cantando lo que este güey me está diciendo Y usted está diciendo otra cosa No, es que... Esa parte es pegada al final Entonces vas a corregir esa parte Y luego ya al final Pero creo ya Te has convertido en mi más grande amor No se pierde un poquito la... ¿La afinación? No, como que... O sea, como que... Como que la intensidad, no sé Así como que... Le bajo un poquito, o sea, como que... ¿Esa parte otra vez? Sí, güey O sea, esa parte... Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como loco me seguí Para ver cómo te hablaba Enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos Y en el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie me vende de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía Aunque sea en silencio Y aunque seas volvida, chiquitita Nace un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos Y en el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía Aunque sea en silencio